Sabemos que tenemos una crisis de obesidad en este estado y en el país y las sugerencias de los médicos todos son igual. Tenemos que hacer más ejercicio y tenemos que comer más saludable, pero es difícil comer más saludable cuando comemos fuera de la casa sin la información nutritiva cuando ordenamos. Con esta legislación va a ser ley en el estado de California que cada restaurante tiene que imprimir el valor calórico directamente en los menús para poder saber cuando ordenamos el valor de la comida que vamos a comer.